Hola, muy buenas. Hoy hemos venido a presentar el equipo 2x1 de la marca Correo Modelo Austral. Es una marca española, se fabrica aquí en Barcelona, por su bajo precio, tiene un muy buen filtro y también el control de la humedad, porque no solamente hay que quitar humedad al ambiente, sino que hay que mantenerlo, porque también podría ser malo quitar demasiada humedad. Es una máquina que tiene wifi incorporado, que con una aplicación podemos controlarlo muy fácilmente, muy buen nivel sonoro, y es una máquina que la verdad es que tiene un precio muy bueno para lo que puede darnos.